Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2. En noviembre, más o menos, terminamos la campaña de Wings of Liberty, el episodio 1 de StarCraft 2. Vamos a empezar hoy, después de 4 meses, el episodio 2, Heart of the Swarm, que llegamos a los Zerg. Soy consciente de que el público mío de StarCraft es muy reducido, todos mis suscriptores son por otros juegos, y es posible que esto, bueno, es posible no, este tipo de vídeos, de estrategias, este tipo de juegos de StarCraft, es para gente que tenga más añoranza, más... Eso es sentimiento de echar de menos un juego. Este no es antiguo, pero bueno, yo empecé con StarCraft 1, que subimos el remaster completo al canal junto con el Broadward, y hace poquito terminamos el episodio 1 de Wings of Liberty. Ahora vamos a empezar el Head of Swarm, y os prometo que cuando acabemos este, no os pasará tanto tiempo para empezar este, ¿vale? Y lo mismo con el de Operación Sigilo. Así que bueno, vamos a empezar nueva campaña, y a ver, este claro que el juego ya me lo he pasado en brutal, completamente, pero como son vídeos para entretener, para ver la historia y tal, y recordar un poco todo, con jugar lo normal es suficiente, ¿vale? Tenemos típica introducción, y supongo un mini tutorial, la verdad, porque no me acuerdo cómo se jugaba, sinceramente. Yo soy el enjambre. Los ejércitos sucumbirán. Los mundos arderán. La puta bestia, el ultralisco, tío. Los ejércitos. Los ejércitos. Los datos. Los ir. Los attacked. Los選ино. Ahora, por fin, en este mundo, cumpliré mi venganza. Pues soy la reina de Espanas. Que si os acordáis, el final del primero, a que Regan la consiguen hacer humana, casi, humana, ¿vale? Madre mía, este juego cuando salió en su día, tío, yo lo disfruté, vamos, como un niño pequeño, tío. El lore de Starcraft 2, para mi gusto, es de los mejores, tío, junto con el de Warcraft también. Pero para mí el top 1 es Starcraft, tío. Vamos, desde el principio, desde el Starcraft más antiguo, al Starcraft más reciente, tío. No sé si están los subtítulos, yo creo que no. Dentro del juego creo que no puse subtítulos. Está full español, así que no, no hay problema. ¡Abre la puerta, hijo! Órdene, señor, no se admite en visión... ¡Abre la puerta! Buenos días, comandante. Caballeros, el protocolo de ensayo comenzará en dos minutos. Aprovecha este experimento. Es el último. Ahora, darnos un minuto. De acuerdo. Nos largamos esta noche, cariño. Bien. Así podremos ir a por Mengs. Olvídate de Mengs. Olvídate de todo. Debes pensar en nosotros. Mientras Mengs siga vivo, no habrá un nosotros. Removí cielo y tierra para traerte, Sara. No dejaré que renuncias a todo por mera venganza. Iniciando fase 2 del ensayo. Ay, se me encienden los ojos todavía. Es que me acuerdo de... Ahí es cuando empezamos a jugar así. ¿Qué esperas conseguir con estas pruebas, Valeria? Ya te he dicho que no recuerdo nada de mi época como la reina de espadas. Debemos averiguar cuánto mutaje nocer queda en tu organismo. Agradezco mucho tu colaboración, Karrigan. ¿Y sueles encerrar en celdas de contención a todo el que colabora? Cuando comprobemos que es seguro, te abriré la puerta personalmente. Ahora, concéntrate. ¿Lo sientes? ¿Un zángano? ¿En serio quieres que controle una mente, Ther? ¿Sabes lo que podría pasar? Todos los sujetos de prueba están en un entorno seguro. En un entorno seguro. Vale. Vale. Esto es como un mini tutorial, tío. Va demasiado rápido. Esto ya lo sé. Aquí os lo dejo por la gente que pueda disfrutar más de las cositas. Intenta ordenarles que recolecten esos recursos. Tendré que hacer un super amo también. Poquito a poco, a ver. Esto está ahora más rápido. Ahora sí, alta velocidad rápida. Vale, vale, vale. Que ahorramos tiempo, parece que no. Yo juego a esta velocidad realmente. A velocidad rápida. Es como los suministros, ¿vale? Del Terran. Voy a cortar minerales. Bueno, ya está. ¿En serio, tío? ¿Te vas a jugar en serio? Está loco, ¿eh? Nada, esto son pruebas que hacen, pero bueno, lo típico. Yo me sé todo lo que pasa, tío. Es que disfruto mucho jugar este juego. Podría rejugarlo 20 veces, tío. La reserva de reproducción permite al criadero mutar larvas del Zerglin. Sabes que esto va a acabar mal, ¿verdad? Es un entorno controlado. La reserva de reproducción está terminada. Baja la sala y echa un vistazo. Basta con observar desde aquí, gracias. Es más cabrona. Esto es que a Kerrigan no la tenemos aquí a la vista, pero luego la llevamos. Vamos a hacer aquí unos cuantos, ¿eh? ¿Cuántos me dicen mutar el Zerglin? Vamos a hacer esto, esto. Un poquito. Qué guay, tío. Este juego va a quien le guste Starcraft y los juegos de estrategia y tal. Es que esto es de los mejores, tío. Es que el Starcraft fue uno que salió en el 98, creo, o 99. Es que es el padre, tío, de los juegos de estrategia. Y ahora cuando se lía, ¿no? Para. No te he pedido que crees Zerglin. Es lo que tienen los Zerg, Valeria. No son previsibles. Aborten el experimento. Desplieguen robots sentinela para desinfectar las células. Países del subnivel y activen el erradicador. Que no salga nada. Quizás si destruyo tu erradicador, aprenderás a no jugar con los Zerg. Hacen falta más, superamos. Tienen poquita vida. Percibo más Zerglin en las jaulas. Dios. Valeria, te has descuidado. No puedo sostener a todas las tropas con el F1, como de costumbre. Hombre, realmente, ahora mismo, por lo que te va dando la misión, vamos bien. No necesitamos más. A lo mejor en dificultad brutal te hace falta ir creando, pero... Dificultad normal. A ver, el objetivo es el erradicador este. No queda personal en el subnivel. Hemos perdido el control. Ah. Compuerta sellada. Defensa automatizada de gas activada. Fruta de gas. La compuerta no se abrirá hasta que destruya esas torretas. Fácilito, en verdad. La compuerta está abierta. Ahora, a por el erradicador. A ver, aquí vienen más Zerglin. Me los quedo. A por el erradicador. A tope. A ver, no soy tan cabrón. No mato civiles. Estos son robots. Eh, realmente... Como se dice, no pilotados, no tripulados. Ah, aquí más. Vale, pues nada. Estos que vienen por aquí y tal y cual, ya... Si es que en verdad que los que te da el juego... Eh, vas de sobra. Pero bueno. Yo lo hago... Lo hago bonito. No hago muchos. Para que parezca una invasión de verdad. En este juego, la verdad que... He aprendido que... Por mucho que tengas, siempre crea más. Haz más y más y más. Porque nunca se sabe. Pueden generar las tornas y... Que te la puedan liar. Claro, como no la saca... Pues digo, yo te lo explico. Ergané así. Erradicador activado. Madre mía. Ala, ya está. Sí. Sencillíca la primera misión. A ver, señalos de Sterling. Qué bueno. Quediquísima. No hayan tomado el suministro. Tienes suerte de que no hayan matado a nadie, Kerrigan. La suerte no ha tenido nada que ver. Igual ahora, entiendes lo peligrosos que son los CER. Los devolveré a sus celdas. Te lo agradezco. Abriré tu celda inmediatamente. Por si quieres venir conmigo. La próxima vez, demuestra tus argumentos sin destruir medio laboratorio. Como te lo he dicho antes, la verdad. Va, fíjate los logros ya hechos y todo, tío. Vamos a hacer un par de misiones, ya que son cortas las primeras. En este vídeo hacemos la primera, la segunda, en el siguiente, la tercera y la cuarta. Así vamos, ¿vale? Y a las que sean largas, muy muy largas, haremos un vídeo exclusivo para cada mision. No, 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 no. Y centrémonos en salir de aquí. Me pondré el traje y me reúneré contigo. Pues, sí que era ella, sí. O sea que... Vale. Como ya hemos descubierto en el StarCraft 1. Kerrigan tiene que estar viva, ¿vale? Para evitar la invasión de los híbridos. Eso se sabía del StarCraft. Bueno, el Brodward, la misión secreta. Es que, madre mía, un crucero de batalla es como una ciudad de grande, tío. Es una nave espacial como una ciudad de grande, tío. Otra banda, rojo. Aquí Nova, rastread la zona. Encontrad a Kerrigan. Equipo Bravo, recibido. ¡Mirro, no va! ¡Sara! ¡Sara! ¡Riva! Si iban a poder con ella, sí. Bueno, pues nos flipan. Vale, mía. Con los poderosos a qué es. ¿Sara? La matanza no cesará. Hasta que Mengs haya muerto. Voy a hacer que pague. Ya es suficiente. Es que lo peor es que tiene razón ella, ¿eh? Es que es verdad. El Joputa se nos para. Tenemos que irnos. Ha pasado tiempo. La misión se llama así, me parece, ¿no? Vamos a montar en bici. Antes te ponía el nombre de la misión. Cuando cargaba por aquí. O algo así. Vale. O sea, yo iba a Kerrigan. Ray no solamente me sigue, ¿no? Claro. Yo creo que era una escapada y luego ibas en moto, o algo de eso. ¿Pero Kerrigan regeneraba vida? No, no regenera vida. Bueno. Han cerrado la compuerta. Habrá que dar un rodeo. En Marte. Equipo de inserción del dominio. Ayudadnos a liquidarlos. Tenemos trabajo. Al menos aquí puedo curarme. Kerrigan. Esta terminal de recuperación os sanará y restaurará parte de vuestra energía. Vale. Buena suerte. Yo me largo. Creo que este trasto se ha quedado sin batería. Esos soldados están agrupados. Debería poder acabar con todos usando fulminar. Ah. Se acerca otra oleada de equipos de inserción del dominio. Ahí arriba. Muy bien. Esperanza. ¿A dónde van esos? Que se vayan por su lado. Nosotros iremos por el nuestro. Que la mitad no llegan ni bien. Algunas se estrellan y se mueren. Se estampan contra el suelo ahí. De mala manera. Uy. Ya se abría aquí, ¿no? Valerian, ¿me recibes? La ruta principal está cortada. ¿Puedes abrir la puerta lateral A12? Sí, pero preparaos. Los especímenes Zerg se liberaron durante el ataque. Sí, los percibo. Pero no creo que deba volver a controlarlos. No te pido que lo hagas. Nosotros nos encargamos. La puerta se abrirá en 3, 2, 1. ¡No hay demasiados Zergling! ¡No hay demasiados Zergling! Facilito. Continúo. ¡Qué ruida! Mis tropas controlan la central de seguridad. Procederemos a sellar las instalaciones. ¿Por qué no acabamos con esto, eh? ¡Rendíos! es verdad que tengo tiempo que tengo tiempo muy bien como en los viejos tiempos ahora tengo el pelo más canoso y yo lo tengo master vamos loco que le quita 300 la puta explosión me ayuda el romperlo al menos esto es un desastre hemos salido de situaciones peores objetivo despejando en marcha muy bien poder muñeca pero cuántos sterling has creado es posible que me haya dejado llevar aquí despejando destruye los escombros debemos llegar a esa puerta a la explosión cinética esa como se diga corran son un montón sí pero los que están en el gas mataría a los soldados pero dejaría vivo a las máquinas los que están dentro de las máquinas no mueren entonces liberamos los Zergs pero qué cojones quién ha abierto las jaulas claro están entretenidos yo los pibes de vida oh ah vale esto ya me acuerdo ahora vamos como en modo algo de eso como un minijuego lo que toca ahora esas cositas a mí me aburrían un poco la verdad nos retiramos ya estoy de camino al Iperion recibido Valerian avísanos cuando estés en el puente solo quedamos nosotros Jim vámonos era aquí ah no esto no bueno esto es como un minijuego también tengo que proteger los motores creo en el mapa tengo que ir mirando así puedo lo veo llegar antes de tiempo vale luego se acumularán será más complicado supongo tío un medevac eso descarga unidades una nave de evacuación y aparte cura vale 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 mientras pueda evitar que aterricen aunque sea un poquito estos son vikingos estos si están en modo avión solo atacan al aire y están en modo terrestre pues atacan a tierra esos no esos son espectros atacan con láseres al suelo y con misiles a los barreros fuera del laboratorio estamos expuestos debemos llegar hasta la dársena claro ahora vendrán más supongo estamos solo aquí no hay la pena es que no puedo mandar a Jim Reiner a pegar al otro lado sea todo lo suyo pero bueno hay dos soldados aquí nada más me ponen dos soldadicos de nada hay otros dos ahí por el tío no lo he visto tengo cuatro soldados a mi disposición no lo manejo yo pero bueno hacen daño vale venga va 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 por donde viene ¿por dónde viene? ¿quién va? descarga 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 hay que cargar un tank hijo de puta pues ya le ha gastado la cosa es no dejarlos descargadas directamente matarlos con la unidad de dentro y mueren también ¿qué ha pasado? nos hemos parado vamos mucho más lento no sé qué pasa ah vale ya hemos llegado madre mía facilito ¿no? el dominio está desplegando un vehículo pesado en la dársena a sus puestos mantenedlos a raya hasta completar la evacuación casi hemos llegado llegamos a estos tíos hasta la dársena pensé que acabamos aquí tío ah amigo mío perfecto ¿me curará a mí también el médico? ah pues sí gracioso hola un arcángel tío esa es la nave Jim Reynor esa negra que se ve allá atrás si bueno eso lo hacemos un momentito facilito y me viene la explosión yo creo que la es que no puedo dirigir las tropas tío yo la puedo proteger un poquillo pero si se ponen en medio yo solos pues bueno no le puedo hacer nada ah pero vienen hostia el puto fantasma que vida tiene tío está rocoso eh venga va ya viene y lo mato ya que le queda nada de vida ¿por qué no disparan los soldados? oye cabrones ¿de qué parte estáis vosotros? os voy a morir por ese láser tío ya está ya ganado GG well played facilito tenemos trabajo rápido Jim creo que viene otra oleada Sara me han cortado el paso no hay manera de llegar a tu posición coge mi nave y vete acabamos de reencontrarnos no pienso dejarte atrás Reynor Kerrygan estoy en el Hyperion ponemos rumbo al punto de encuentro ¿cuál es vuestra situación? Kerrygan se lleva mi nave necesito un rescate entendido te envío un equipo no lo fastidies Valerian Kerrygan te veré en el punto de encuentro y siento no haberte hecho caso hasta ahora es demasiado tarde para disculpas Valerian Jim cogeré tu nave pero si te matan te las tendrás que ver conmigo lo tendré en cuenta es que si habéis jugado a StarCraft 1 sabéis que a Kerrygan la abandona no le mandan refuerzos para catarla no le mandan refuerzos del dominio el Hyperion está bajo fuego enemigo y mi equipo no consigue contactar contigo recibido llevad el Hyperion al punto de encuentro encontraré otra forma de escapar nos vemos allí no va vaya vaya Jim Reynor si me hubieras ayudado con aquel asunto de tos quizá habría hecho la vista gorda pero cometiste un error muy bien Rubita veamos que sabes hacer pero siempre le ayudamos a lo mejor este es un evento bueno a lo mejor en mi partida principal ayudé a ayudé de verdad a dos la primera vez que me lo pasé en brutal quizá no lo sé no lo sé no tengo ni idea vale voy a montar en bici normal bueno gente regalo por aquí vale ya para el siguiente vídeo iremos jugando poquito a poco las misiones como hice con el primero el episodio 1 durante el episodio 2 iremos jugándola también unos dos dos misiones por vídeo cuando la misión sea súper larga pues será un vídeo y poquito a poco vale gente amigos nos vemos por aquí un saludo a todos y nos vemos la próxima adiós un saludo a todos